Jacinta, ¿qué tal el chaleco? ¿Ya te has hecho? Es un chaleco ya que venden hecho para gallinas, no somos costureras, entonces hemos pensado que era de mejores que fuera profesional. Más seguro es de velcro, por lo cual se podría soltar si hay algún problema el cierre y nada. Ella ajena a todo, pues está de bañito. De bañito, Jacinta, ¿estamos de baño? Bueno, me ignora adecuadamente. Vamos a enseñar su maravilloso ropaje de la pasarela a Cibeles. ¿Qué? Hola, Horus. Ven, Jacinta. Pues lleva el chaleco básicamente porque si Horus la pisa, como no tiene plumas, la puede hacer daño con las uñas. Y además le hemos limado los espolones romado con la Dremel. Ya se los romaremos un poco más. El problema también es la diferencia de tamaños. Y que Jacinta todavía nos ha recuperado de su mala vida anterior. A ver, Horus, que eres el gallo más bonito. Sí, pero un poco pesado. Muy dependiente de gallinas. Ella es muy independiente. El primer día les molesta un poco el ropaje. En realidad también sirve si queremos dejar a las gallinas de campeo por toda una finca. Luego poderlas encontrar fácilmente, puesto que tiene alta visibilidad. Pero las ropas para gallinas no son recomendables, puesto que se pueden enganchar en arbustos y cosas. Esto es solo porque va a dar más beneficio que prejuicio. Ya en algún momento no lo llevará. O como, por ejemplo, cuando rescatamos de la industria del huevo gallinas destrozadas y demás, que no tienen plumas para que no se congelen. Y poco más. Para esto sirve el chaleco ahora mismo, para protegerla de las garras del gallo, mientras le crecen las plumas. Y poco más. Pero no son recomendables, insistimos, las ropas para gallinas, solo que tengan una funcionalidad interesante. Y que les haga algún beneficio más allá de que quede bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!